...joven. Formica. Estoy tratando de ver dónde se para Bogado. Se viene con la pelota otra vez el gato Formica. Por ahora se mantiene sobre la izquierda. Pelota sobre la banda, a ver qué pasa con esta. Dormina, viene Skocole, da al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Newells! Solbogis de Rosario, gol de Nacho. Nacho es el apodo del gol. Ignacio Skocole, nombre y apellido del grito sagrado. Y la punta es de Newells. Newells alcanza boca arriba. La lepra quiere ser puntero y lo es. Por lo menos hasta que juegue boca, Nacho tiene la culpa. Nacho dice que gana Newells en parque de los Patricios 1 a 0. Sobre Huracán. Aún en una floja tarde global o general o colectiva, aparece esto. Esto tiene Newells. Esto rescata a Newells también para ser protagonista del campeonato, para aspirar a ser campeón. Esto de Nacho. Un remate que me parece que en el desvío de Nervo termina descolocándolo a Marcos Díaz. Porque era un tiro sin tanta potencia, un tiro rasante, cierto, cruzado. Pero el desvío en el pie de Nervo.